Jugar la Copa Libertadores siempre fue una distinción, debido a que en sus inicios el lugar reservado a sus equipos participantes era para los campeones de cada país. Con el paso del tiempo la cantidad de estos integrantes se fue ampliando, como así también sus métodos de clasificación. Por las vicisitudes que presenta cada federación nacional y sus múltiples competencias, que son vías de acceso a la Copa, se han producido casos particulares donde quien participaba del máximo torneo continental no era un equipo de primera división, sino de segunda categoría. Por eso repasamos. Los equipos del ascenso, que tuvieron el privilegio de jugar al mismo tiempo la Copa Libertadores de América. Y vos tenés el privilegio de comprar sus camisetas en FYY Game, la tienda deportiva online donde también encontrás todo tipo de ropa deportiva y botines de fútbol. Descendé el precio de los productos obteniendo un 5% de descuento al ingresar el código que está en la descripción. Envíos a todo el mundo. En 1991 el humilde Crisiuma, un club del estado de Santa Catarina, se consagró campeón de la Copa de Brasil. El equipo que era dirigido por Luis Felipe Escolari y su bigote pertenecía a la serie B y aunque no logró el ascenso a primera, eso no impidió que por aquella consagración obtuviera su clasificación a la Copa Libertadores de 1992. Ya en el máximo torneo continental, aún jugando en el ascenso brasileño, la participación del Crisiuma en la Copa Libertadores fue más que destacada. No solo superando la zona de grupos, dejando en el camino al Bolívar y San José de Bolivia, sino también superando la instancia de octavos de final, eliminando al Sport y el Cristal de Perú, hasta que se topó con el San Pablo quien lo dejó en el camino y que en definitiva sería el futuro campeón del certamen. Similar historia dio inicio en el año 2004, cuando el Santo André de San Pablo se coronó campeón de la Copa de Brasil, ergo por este logro obtuvo su clasificación a la Copa Libertadores del 2005. En esta edición el equipo del ascenso brasileño no superó la zona de grupos, a pesar de haber goleado en el último encuentro al Deportivo Táchira de Venezuela, ya que como Palmeiras empató 0 a 0 con Cerro Porteño, lo cagó y lo dejó afuera, solo un punto por debajo en el tercer lugar de la zona. Mientras tanto en aquel 2005 la Copa de Brasil nuevamente quedaba en manos de un equipo del ascenso, paulista. Por lo tanto de esta manera se aseguraba jugar la Libertadores del 2006. En esta ocasión la actuación no fue destacada, dado que el paulista terminó último en su grupo que compartió con River. Y si bien cayó en el estadio monumental por 4 a 1, nadie le quita lo bailado de haber conseguido seguramente la victoria más resonante de su historia al derrotar al conjunto argentino en el partido de vuelta, jugado en Brasil por 2 a 1. En el 2010 para el Jorge Wilsterman todo era paz, alegría y armonía cuando se consagró campeón del torneo Apertura Boliviano, por lo cual sacaba pasaje para jugar la Copa Libertadores. Sin embargo, solo un semestre después, cuando parecía que el equipo comenzaba a volar alto, producto de los promedios y un arrastre de malas campañas el conjunto aviador, no pudo evitar el descenso a segunda división. Por lo tanto jugando en la B de Bolivia participó en la Libertadores del 2011, sin embargo no pudo pelar su chapa de equipo internacional, debido a que quedó último de un grupo donde los clasificados fueron el Chiapas y el Inter. En el 2013 le tocó el turno a un grande del continente de vivir la particularidad de jugar la Copa estando en la B, Palmeiras. El Verdao también obtuvo su clasificación al ganar la Copa de Brasil 2012, pero a diferencia de sus antecesores fue campeón estando en primera división. Sin embargo se estaba despidiendo del Brasileirao porque en esa misma temporada descendió. Por lo tanto le tocó afrontar la Copa Libertadores del 2013 estando en la Serie B. El equipo brasilero lideró el grupo que le tocó compartir con Tigre, al cual derrotó en San Pablo y con el que también cayó en victoria. Pero solo llegó hasta octavos de final, donde fue eliminado ante el Solos de Tijuana. De todas maneras meses más tarde sí pudo festejar al recuperar su lugar en primera división. Cuatro años más tarde, el que perdía su lugar en primera, pero del torneo chileno, fue el Santiago Wanderers que descendía a segunda tras perder la promoción ante Unión La Calera. Pero a su vez días antes había sido campeón de la Copa Chile, derrotando en la final a la U, clasificando a la Copa Libertadores 2018. Su participación continental fue magra, porque si bien eliminó al Melgar de Perú, no pudo llegar a la zona de grupos al ser eliminado en la fase 3 preliminar ante Santa Fe de Bogotá. En el 2019 en Argentina, como para rellenar el calendario, se instauró una copa llamada de la Superliga, que nadie entendía, pero que tenía como atractivo que quien la levantara obtenía un cupo para jugar la Copa Libertadores del 2020. El campeón de esa nueva copa fue Tigre derrotando en la final a Boca, pero con la particularidad de que el matador técnicamente era un equipo del ascenso, porque ya se había decretado su pérdida de categoría en la Superliga recientemente finalizada. Sin embargo, esto no impidió que el flamante campeón, aunque tuviera que jugar en la B nacional, dispute la Copa Libertadores del 2020. Esta vez se dio vuelta la tortilla cuando volvió a cruzarse con Palmeiras en el grupo, pero ahora siendo los brasileros de la A y los argentinos de la B. Igualmente la participación del equipo de Gorosito en una Libertadores interrumpida por la pandemia, terminó siendo una completa cagada, perdiendo todos los partidos excepto un empate de local ante Bolívar y comiéndose 17 goles en 6 encuentros. A Huracán lo espera la Copa Libertadores, la Supercopa Argentina que se jugará el 8 de febrero, nada menos frente a River y lo espera o lo aguarda el desenlace en la B nacional para ver si puede jugar esta Copa Libertadores el próximo año desde la primera división. Cuántas cosas importantes para Huracán en los próximos días, ¿no? Como decía recién Marcos Díaz, estaba festejando la Copa Argentina y pensando Huracán va a ser de primera, pensando en los partidos que se le vienen. Y además, como decía Azugo, un equipo que por ahora está en la B nacional y que sin embargo ya piensa en la Copa Libertadores del próximo año 2015 y en ese partido de la Supercopa Argentina frente a River Plate.